f5 bienvenidos mi nombre es julian y vamos a me voy a poner el sombrero de periodista un poquito y voy a contar justamente sobre la el pequeño problema de la tienda secreta del internacional 2017 para eso vamos a hablar un poco más en el tiempo atrás en el tiempo y el día 18 de julio del 2017 la tienda secreta internacional del 2017 desde el blog de dota el oficial la página oficial da idea y informa que está abierto ya está abierta la tienda secreta del internacional 2017 ofreciendo los nuevos artículos de dotados de este año para fans de todo el mundo incluso antes de que comience el torneo realmente nosotros yo sé que estoy hablando principalmente con sudamericanos argentinos colombia ecuador son los que se mueven dentro del canal y por eso se me ocurrió dar aviso de esto porque quiero o sea no hay veces que uno cae sin querer y puede ver esto por eso es la importancia dice que continuamos leyendo y dice con diseños tantos originales como de la comunidad la tienda secreta patrocinada por will of fine ya está aceptando pedidos para envío de los productos de este año casi todos los rincones del mundo sí si todo fuese bien yo no estaría hablando acá yo no estaría dando el aviso que estoy dando y que presta prendan los focos y la atención porque no estamos hablando para los sudamericanos que sea poca cosa ya la aduana es una complejidad que te llegue el envío a veces es difícil internacionalmente el los medios los métodos de pago son difíciles y el customer service o sea no no es del todo perfecto así que continuamos y acá vemos la la tienda de valve store que está powered by love fine que es una empresa vale en realidad contrata esta empresa para que le administra el merchandising de todos sus productos dota conter teamfortress portal half live todos los productos que conocen la tienda es muy lindo y los productos son muy interesantes por ejemplo estamos hablando que tal vez esta remera está a 12 dólares 8 dólares bueno esto está medio salado pero hay cosas que son relativamente accesibles dentro de las opciones que uno puede tener todo sería bueno si no hubiese pasado lo que pasó esto esta es la empresa que es una empresa seria y uno pregunta bueno pero esta empresa seria que tiene justamente merchandising de varias cosas y tiene los derechos para comercializar muchísimas opciones porque está este hombre hablando sobre el secret shop que le pagan para no no me interesa yo en realidad les estoy avisando que tenga precaución 5 días atrás hubo un post en reddit que avisó y dijo gente el envío y los envíos tienen dificultades de esta empresa en este post justamente hay varias post distintos donde de años anteriores hay problemas de envíos cosas que no llegan no ser no se devuelve el dinero los envíos tienen generan dificultades y hay múltiples test que va que hacen acá dicen para ver cuánto cuesta el envío el envío con suerte puede ser promedio de 14 dólares y hay veces que según el volumen y el paquete de 30 a 60 dólares la gente que no envía y no trae habitualmente les tengo que explicar algo habitualmente las empresas serias el envío es gratuito por lo menos en eeuu e internacionalmente son entre 2 3 5 dólares muy caro 10 dólares cosas chiquitas como si fuese un peluche un llavero habitualmente tienen un envío casi casi gratuito donde la empresa se hace cargo en función a esto valve tomó cartas en el asunto y en el blog original el día 20 de julio hay una actualización de la tienda secreta nos gustaría pedir disculpas por el lanzamiento de la tienda secreta sabemos que los fans están decepcionados es nuestra responsabilidad asegurarnos de que ofrecemos una buena experiencia para nuestros jugadores y hemos fallado los costes de envío son demasiado caros en general y dificultan que los fans puedan obtener los productos que quieran a precios razonables esto estamos hablando que es el 20 lamentablemente bueno hubo noticias el mismo 20 informando noticias de empresas o periodistas de juegos informando estos problemas eso significa que tomó cierta preponderancia y peso es excelente que valve haya tomado cartas en el asunto sin embargo todavía estamos a 23 estoy grabando esto no hay noticias avisan sobre esta situación sí que sé que ese es el blog lo puse en inglés disculpen porque esto también es otra característica si lo pongo en español lamentablemente tarda mucho en actualizarlo eso entonces en inglés simplemente avisan creo que fue esto el 21 que se acerca a la internacional y pero la tienda secreta sigue acá no sé si es la tienda secreta yo creo que la tienda simplemente o sea valve no sacó los productos de dota del mar de esta de esta empresa así que continúan acá cuando vean la noticia de la tienda secreta por favor presten atención les estoy avisando a aquellos que quieren hacer un pedido quieren comprar algo que tengan atención precaución y esperen un rato a ver qué cuál es la respuesta de valve en función a esto si puedo tenerlos al tanto sería excelente pero yo creo que vale simplemente va a decir disculpen queremos mejorar y después se va a olvidar esperemos que dota haga algo serio pero es demasiado complejo porque yo creo que esta empresa directamente tiene con todo valve y no es sólo dota así que lo que les recomiendo presten atención antes de hacer un pedido coincidir en estos casos si quieren arriesgarse pueden arriesgarse de acá muchísimas gracias y espero que les sirva